Porque si señor, no vale la pena ninguna cosa, ningún fracaso, porque simple y sencillamente hay que seguir adelante Vamos a iniciar a bailar una cumbia peruana, bendicársela a los buenos bailadores, a los buenos gozadores de esta noche Sabor, díganse, un fracaso en la vida, sabroso, y dice, vamos a bailar Como dice, guitarra, guitarra Vamos a bailar, un fracaso en la vida, escucha la letra, escucha la música, sabor Un fracaso en la vida Yo he nacido para cantar Escucha la letra, corre que corre, vuela que vuela, fíjense canela, aunque les duela Los llamamos José Capulín, Ariye y Niael, Malacuches, Parintes Pobres, en la María Pitufo, siempre digo Sabor, salsa, sabe Como dice, sabor, sabor, esta noche Como dice, Beniza López, niña sin amor, y de algo peque y venidosa Venga amor, venga amorcito, guitarra Mi amor, ahora Escucha la letra, escucha la letra, un fracaso en la vida La Bala, Cuerda Baca, dos papes, pato, chuchigando Dite a Quique Pocho, Paco Quique, siete majateros, siempre digo Sabor, 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 sabor Dite a San Miguel, el famoso llame Vamos Vem a su hermana, hermosa Mere, inguegamos chicas cumpiapelas Para José Romero, el tipo poderoso Un fracaso en la vida La TV Señales, Hermosa Vianey, Chuponcitos, Agendos de la Noche En Vigones, Añi García, En Chivo Vix, Cervo Vix, San Miguel Saborso, El Gallo TV La Bala de Seale, Oso Bruto, La Bala del Centro Yo he nacido en cuna humilde Escucha la letra, un fracaso en la vida Ahora Así se llama El famoso guay de la mano de Cigosa Sabor, el torce de Bob el Toni Arturo Llobali El famoso guay de Zapata, Cerca Peche Siempre contigo Miren como dicen Los amigos hasta el barrio De San Pedro Zapata, Ramón de Tlaxcala Yo he nacido en cuna humilde Y sube de la mano Y sube de la mano Yo he nacido en cuna humilde Para cantar Y sube de brotando el alma Como gotas de un paná En la noche en tiempo poderoso Chuponcitos A que en dos de la noche Mi chiquita Masi Eri Gómez La chica cumbia pera Oseo Romero Para la beba Solidera Dígselas del Sabón Quipo, Pecia y García La Nación La Ola Picasso es de la... De la Galeana Se llama contigo Llegó a las Torres Serenas Mi compañero Rosco Hoy Ven amor Tapones Venga el taponcito Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Saboso Guitarra Mi compañero Rosco Las Torres Serena Sabor Dola Chipi María Jintenini Jinten Ginetti Emi Pao Pao Fabi Tojila Muñeca Estropo Chido de Vial Patiense de Fabián Activos Monquillis Sabor Sabor Dígsela 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 Cantejo Bandejo Madame Lo soy Suarecito Cariño São Lucky Luna Eita Fantasfera Baby fieles de Más el Calcigo Las Calalchigo Llegó mi compañero a la SELY, a la SELY Madrid, con el Zamichelli, ahí está mi niño, Lincito, échale a mi Lincito, vamos a hablar, Lincito Ortega Lincito Ortega, las Torres de Penas, los abrazos, activos voy, activos, Saladrecho Lula, el Callejón Cedero, tener, con cariño, para mi chica Arquitas, vamos a hablar Saladrecho, saladrecho, ahí lo va El hermoso Javis